A 20 minutos de las 6 de la tarde y estamos en conexión con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior. ¿Cómo estás Guillermo? Aquí a Maxi Sarri, te saluda. ¿Qué tal Maxi? Un placer hablar contigo. Muy bien. Leyendo ustedes, siguiendo habitualmente las noticias que tienen que ver con... Vos muy crítico en el último tiempo, lo has sido siempre, pero por ahí levantando un poco, contra el gobierno de Alberto, y específicamente con su política económica, ¿crees que no encuentra el rumbo? No, claramente. Si no cambia lo que está haciendo, va a fracasar, rotundamente, y no le queda mucho tiempo para cambiar. ¿Y en dónde tiene que ajustar? Y tiene que modificar su política económica, su manera de haber enfocado la economía argentina o al fracaso, que es casi un enfoque radical, digamos, ¿no? Como dijo Ricardo Alfonsín. ¿Qué dijo Ricardo Alfonsín? Estoy muy conforme con esta economía, es una economía radical. Bueno, está claro que si es radical, esto termina mal. Claro, sí, el gobierno de Alfonsín, uno de los fuertes que tuvo, no fue justamente su política económica. Ni el de Alfonsín, ni el de la Rúa, ¿no? Ninguno de los dos. ¿Cómo encararon la situación? Bueno, esto termina mal, y no tiene mucho tiempo para cambiar. Ahora vinieron con él, empiezan con esta tontería, pero vos imagínate lo que van a hacer ahora, que dicen que el Banco Central de la República Argentina tenía bonos en pesos que había emitido el Tesoro Nacional, que se los cambió oportunamente por reservas para honrar compromisos externos, desde los que tenía con el Fondo Monetario a otros. Bueno, en este cambio, en esta renegociación, se cambiaron esos bonos en pesos por bonos en dólares. Bueno, hasta ahí, la verdad que el Banco Central tenga bonos en pesos, bonos en dólares, es lo mismo. Ahora, el problema es que los quieren vender. El dueño del Banco Central es la Secretaría de Hacienda. O sea, que una deuda que hace el Tesoro Nacional, que es la Secretaría de Hacienda, contra una empresa, entre comillas, que también dueña la Secretaría de Hacienda, bueno, no es deuda, porque te estás haciendo una deuda intrasecretaría de Hacienda. ¿Me vas entendiendo? Sí, sí, sí. Ahora, resulta que si el Banco Central... Intercompany, digamos, en el ámbito privado. Muy bien. Ahora, si esa deuda está en dólares, y vos la vas a vender al sector privado para bajar el contado con liquidación, vas a ser una deuda exigible. Exacto. Pero, escúchame, eso no es economía. Eso es brujería. Para no decirte que es una estupidez. No, bueno, ahí estás generando una deuda en serio, digamos, ¿no? Bueno, cualquier... Si lo sacás del sistema, estás compresendo una deuda en serio. Ahora, ¿qué harías vos con tu gerente financiero? Suponete que vos sos el accionista de esa compañía. ¿Qué haces vos con tu gerente financiero si te enterás que es esto? Bueno, dura dos minutos. Bueno, yo le digo, mire, muchachos, basta. Ahora, se lo digo humildemente. Lo quieren hacer, háganlo. Tenga claro que no están haciendo nada que ver con lo que se hizo en el 2003. O sea, cuando Alberto Fernández dice, yo soy el discípulo más destacado de Néstor Kirchner. Decime cuándo Kirchner inventó estas tonterías. Y la situación es igual, la situación y el marco son otros, ¿no, Guillermo? Más allá de que hay algunos indicadores internacionales de que podría venir un poco mejor. Está levantando la soja, podríamos tener una cosecha más o menos digna. De todas maneras, este año la han rendido por debajo. ¿Tenemos margen para mejorar o estamos fregados? Porque, por otro lado, cada mes que se extiende de cuarentena, perdemos un 3% de PBI. En este marco conceptual estamos fregados, como dijiste vos, utilizando una palabra portuguesa, me parece, pero es divertida. ¿Se entiende lo que se dice? Estamos fregados. No, 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 no tiene, no hay ninguna posibilidad de que las empresas sean restables, más allá de las localizadas en la pampa humedad y en el sector agropecuario. Y con eso la Argentina no le alcanza. Entonces, bueno, es obvio que esto así, no puedes poner a la economía, pensar que vas a tener una tasa de interés real importante contra la propia estructura de financiamiento de las empresas. Se está llevando a la quiebra de las empresas. Las está llevando. O sea, venían de un proceso muy complicado con el gobierno anterior y Alberto Fernández lo agudizó. No, que la pandemia, que esto, bueno, qué sé yo. Yo creo que si no somos el país número uno, vamos a ser el país número dos en caída del PBI 2020 contra 2019. Cuando esto se sepa, para febrero o marzo del año que viene. Bueno. ¿De la región o del mundo decís? Del mundo, del mundo, del mundo. Vos decime qué economía viene cayendo a un ritmo del 15% anual. Hoy. No hay ninguna. No, de hecho los países vecinos están todos por abajo del 10%, lo de Uruguay, lo de Paraguay están en 3,5%, creo que China 3,6% y algo. Pero yo te ofrezco que compares con Occidente. No comparemos con los chinos porque las estadísticas de los chinos. Bueno. Pero decime Occidente que más o menos las estadísticas son validadas. No hay ningún país que esté anualizado. O sea, que vos llegues a diciembre del 20 contra diciembre del 2019 habiendo facturado .85. O sea, vos en diciembre del 20, que los datos los vas a tener en febrero, en marzo en la Argentina. En el mundo ya los empezás a tener fin de enero, pero bueno, el sistema estadístico argentino viene así. Y vos vas a tener el PBI del último cuatrimestre del 2020 para marzo del 2021. Bueno, vas a estar facturando 15% menos en el total país de lo que facturaste en el 2019, que fue una facturación mala, digamos, no es que fue un buen año el 2019, ¿no? O sea, no va a haber país en el mundo que haya destruido su economía 15%. ¿Y hay manera de salir de eso? Porque encima tenés el de sangrar del dólar con el dólar de ahorro. Si él no cambia su manera de pensar, no va hacia los equilibrios macroeconómicos, no tiene solución. No hay manera. No vengamos ahora con que la soja va a recuperar. Esos son temas muy menores, pero muy menores, pero muy menores. La economía argentina crece a tasa china cuando vos la ordenas y generas un vigoroso mercado interno. Ahora, si no tenés equilibrio macroeconómico, no vas a tener tampoco vigoroso mercado interno. Bueno, ahí estamos, estamos en un lío. A su vez, dicen de exportar energía, suponiendo que pudieran exportar energía. Supongamos que alguien te compra. O sea, que vas a estar con precios domésticos de la energía en paridad de exportación. Pero, ¿en qué cabeza cabe que el ministro de producción diga que es virtuoso exportar energía? Entonces, que el sector que él tiene que defender, que es el sector industrial, va a tener, va a abastecerse de energía al mismo precio que la exportación. Y entonces, ¿de dónde vas acá competitividad? ¿Cómo va a conseguir competitividad si el vector energético no se la brinda? Pero yo, la verdad, que no los entiendo. Yo creo que no, que, creo que están en una sin razón que ya, viste, cuando empiezan a dar vuelta como un trompo y dicen una cosa, viste, que es lo mismo que pasó con la toma de tierra. No, que delito, que no es delito, que esto, que aquello. Al final, nunca termina de saber cuál es la posición. Bueno, a los mismos les pasa a ellos. ¿Crees que hay demasiada división interna en el frente de todos? ¿Cómo crees que impactará eso el año que viene, pensando que es el año electoral, además? No, mirá, yo creo que es la cabeza del presidente, que tiene un desorden importante en el marco conceptual. ¿Cómo tiene ordenadas las ideas? No hay un tironeo ahí con Cristina. No, 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 son decisiones. Yo creo que sí que es un tironeo con Cristina, que Cristina lo obligó a estar tres horas en C5N. Hablando las cosas que habló. Yo creo que eso es una decisión. ¿Y si vamos a ser candidato el año que viene? Mirá, la idea es que encabecemos una lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, profundamente doctrinaria. En algún lugar, nosotros tenemos que decir, Dios no lo permita, pero como van las cosas, que el fracaso de Alberto Fernández es un fracaso de él. No es el fracaso del peronismo. Él ahora empezó a decir que es peronista. Bueno, a mí me parece bien ahora que empiece a gobernar como peronista. Pero lo veo difícil. Así que en algún lugar los peronistas tenemos que decir, mire que esto, él dijo que era socialdemócrata. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Porque ¿sabés qué pasa? Si fracasa Alberto Fernández y fracasa el peronismo, ¿qué queda? Ya fracasaron los radicales, ya fracasó el PRO. Si ahora fracasa, suponiendo que fracase Alberto Fernández y fracasa el peronismo, ¿qué queda? ¿El Partido Obrero? ¿Qué queda? Claro, tercera vía no hay, de hecho. Y bueno, por eso. Entonces, la responsabilidad de los cuadros del peronismo, de los militantes o de los dirigentes, como lo quieran llamar, decir, mire muchachos, esto no es peronismo. Si fracasa, fracasa el solito. Bueno, que alguno quiera meter a Cristina en este tema, bueno, ella se sabrá defender, sabrá lo que tiene que hacer. Yo creo que la verdad tiene poco para hacer. Estas declaraciones no las puede hacer, ¿no? Imaginante Cristina diciendo esto. Gracias, un abrazo grande. Gracias, hasta luego, muy amables. Hasta la próxima. A la voz.